Hola, buenas tardes. Soy el doctor Fernando Martínez, Procuraduría Infantil del Hospital Roberto del Río y de la clínica MERS. Y el tema que vamos a hablar hoy día es manejo de la neumonia comunitaria en pediatría. Primero, como definición, una neumonia es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación del parenchima pulmonar y cuyo compromiso puede ser variable, ¿no es cierto?, alveolos, tejido intersticial o ambos, ¿no es cierto?, dando la neumonia condensante. Y su etiología puede ser viral, que es lejos lo más frecuente en los niños pequeños en pediatría bacteriana y ya mucho más rara, fungica por hongos o parasitaria. Hoy día nos vamos a dirigir principalmente hacia la neumonia viral y la bacteriana. Las etiologías posibles de la neumonia van variando con la edad. Normalmente en los niños, que es lo que vemos ahora en este invierno, el menor de tres meses, generalmente son neumonias virales, que es el virus respiratorio de oxigencial, el parainfluenza, el adenovirus. Y sí, todavía quedan algunas neumonias de bacterias que del tracto vaginal de recién nacido, que es la glamida tracomática, pero es rara. Y ya empieza a aparecer tímidamente el streptococcus neumoniae, que entre este amplio rango etario de cuatro meses a cinco años, sobre todo mientras más pequeños son los niños más posibles en la etiología viral, está siempre el virus respiratorio de oxigencial, el parainfluenza, el influenza. Este año partimos con influenza y ahora estamos con mucho virus respiratorio de oxigencial y está apareciendo el adenovirus. Y ya empiezan a aparecer las bacterias en la medida, sobre todo en los niños más que van creciendo, el streptococcus neumoniae y el micoplasma neumoniae, que son lejos las dos bacterias más frecuentes en la neumonia adquirida en la comunidad, desde el lactante al escolar. Y ya en un niño más grande, entre cinco años y quince años, generalmente las neumonias son bacterianas. Y es poco probable que aparezca una neumonia viral, aunque no es raro de repente ver un niño generalmente con alguna causa predisponente que se hospitalizó y tenía una neumonia por algún virus, por influenza, por virus respiratorio de oxigencial. Pero en general una neumonia tiende a ser en este grupo etario normalmente más, neumonias bacterianas. ¿Cómo diagnosticamos la neumonia? Generalmente la historia, la historia, la tos, fiebre de diversa magnitud, generalmente la fiebre muy alta se asocia más con la neumonia bacteriana, con normalmente el neumococo, y también a veces con los adenovirus, suele dar fiebre. Aparecen estos síntomas de infección respiratoria aguda, como es la coriza, la disfonía, el dolor de garganta, y el niño progresivamente va apareciendo un compromiso funcional respiratorio con el virus respiratorio sincicial, pueden aparecer apneas en los más pequeñitos, al etéonatal, los más grandes se pueden quejar de dolor torácico, y aparece este síntoma que es la polimnea, o sea, el niño que respira más rápido, que es un signo bastante sensible en la neumonia, o sea, es muy probable que un niño que está evolucionando con neumonia tenga una polimnea. Por eso es importante tener los valores de polimnea a mano para poderlos ver, no sé si deciremos más de 60 minutos en un menor de dos meses, es una polimnea 50 entre los 2 y los 12, y así sucesivamente. Cuando un niño tiene una polimnea, en general uno debería ir buscando una neumonia. Y ya cuando yo examino el niño puede aparecer como parte del compromiso funcional respiratorio, reacción de partes blandas, aparece signología bronquial obstructiva, en especial en las neumonias virales, y las crépitos cuando uno oculta, que generalmente son signos de que hay una inflamación más a nivel alveolar, pero a veces no hay crépito, y sí puede haber estos ruidos más gruesos como roncos y estertores, y siempre es importante escultar bien, porque podrían ser, son más raros ahora de lo que fue hace un tiempo atrás, la signología de derrame pleural. Cuando uno ya hizo el diagnóstico y dijo, tengo este niño con una neumonia, el siguiente paso es que uno se debería preguntar, ¿tendré que hospitalizar a este niño? Yo sé que más adelante va a haber sesiones en que se van a ver criterios de hospitalización de pacientes respiratorios, pero esto es una pequeña pincelada para que ustedes lo tengan cuando vean una neumonia. El requerimiento de oxígeno claramente es una necesidad de hospitalización, uno esperaría que un niño sature sobre 94, 95, y ya sobre 93 uno debería sospechar, y bajo 90 claramente un niño que requiere oxígeno. También si tiene una evidente dificultad respiratoria, o el niño a veces no se ve tan mal, pero uno ve una regraficia de un extenso compromiso respiratorio radiológico, lo más probable es que ese niño evolucione mal. Sin lugar a duda, un niño con enfermedad crónica, o algún inmunocomprometido que está cursando con una neumonia, debería ser hospitalizado. En el menor de tres meses hay que tener mucho ojo, en general en el menor de tres meses uno como debería ser la revésa. Está este niño, podría yo enviar a este niño a la casa, y hay que tener una serie de consideraciones, porque a veces el niño está muy estable, tiene buen acceso a los centros de salud, uno podría arriesgarse a enviar a la casa un niño menor de tres meses que está cursando con una neumonia, o si está en una neumonia intersticial muy inicial, y no parece que va a progresar. El riesgo social siempre hay que considerarlo, sobre todo en las neumonias bacterianas, este niño tendrá una casa adecuada, sobre todo lo que es acceso a la salud. Yo puedo tener un niño con una neumonia que vive cerca del hospital, y ese posiblemente es más fácil que consulte en caso de una complicación, que ese niño vive en una zona rural y no tiene movilización propia, y tiene que esperar movilización. Ese niño claramente, si yo estimo que podría correr un riesgo durante las próximas 24 horas, a lo mejor es mejor que lo hospitalice y lo observa. Si no puedo administrar medicamentos y los necesito administrar, es una indicación también de hospitalización. Y claramente, si yo este niño con esta neumonia se ve grave y aspectos tóxicos, ya cuando yo lo veo al ingreso, ¿no es cierto?, en el foco de atención, ya tengo definido que este niño lo voy a tener que hospitalizar. Una vez que tengo esta decisión, lo hospitalizo o no lo hospitalizo, y generalmente uno piensa en la orientación etiológica, ¿qué puede ser?, ¿no es cierto? Y aquí está este cuadro que es bastante amplio, pero uno podría decir que una neumonia que tuvo fiebre alta, se refiere con dolor torácico y la ocultación hay como signos de condensación, no sea crépito focalizado, y si yo hago un hemograma, que vamos a ver más adelante, tiene leucocitosis y hay una proteína C-reactiva alta y le tomo una refite, una condensación, lo más probable que se trate de una neumonia bacteriana. En cambio, la neumonia viral, como conversamos, generalmente son menores en los niños menores de dos años, se deben estar en el invierno, en esta época del año, van acompañados de estos cuadros como que parece un refrío que se va agravando y suelen tener su signología muy variable, hay similancias, puede haber crepitaciones, pero no hay una condensación clara, suelen tener una proteína C-reactiva baja y la radiografía tiene más bien un infiltrado intersticial, eso orienta más a una etiología viral. Y el micoplasma, que sí tiende a ser de niños más grandes, tiene mucha tos y son niños que parecen, una neumonia viral de niños pequeños, pero lógicamente son niños más grandes, orientan hacia la posiblemente etiología de micoplasma. Una vez que yo tengo más o menos pensada mi etiología, es un poco si necesito hacer exámenes complementarios o no. Y los exámenes complementarios, que está la radiografía de tórax, si yo quiero objetivar la extensión de la neumonia, después estudios para definir si puedo tratar de una neumonia bacteriana o viral, y finalmente si fuera necesario hacer un estudio etiológico, para saber qué virus puede estar produciendo esta neumonia. La radiografía de tórax, en general uno la tiende a medir, pero no es necesario para confirmar en el paciente apuratorio. O sea, si ustedes están viendo un paciente que tiene una neumonia, lo ocultan claramente de una neumonia, el niño está febril, les parece que es para dejar antibiótico, lo pueden dejar sin necesidad de pedir una radiografía de tórax. La otra indicación es cuando ya van a decidir hospitalizar un paciente, o este niño estaba en tratamiento de neumonia, y ya todavía persiste con fiebre, más allá de 48 horas, es necesario ya una radiografía de tórax, y posiblemente otro estudio ya para aclarar más la etiología. Y siempre yo, si sospecho que podría estar haciendo una complicación, pedir una radiografía de tórax, y sobre todo sospecho un derrame pleural, en la ocultación hay mucha simetría entre un campo pulmonar y el otro. Y en la radiografía de tórax hay que tener ojo con esta zona, ¿no es cierto?, periliares, retrocardíacas y retrodiafragmáticas, que son zonas que hay que eliminar con especial cuidado, porque son zonas donde se pueden esconder las neumonias. Y así como vemos este niño, ¿no es cierto?, de una radiografía de tórax, claro, aquí uno ve y ve una condensación, pero también podría pasar que era solo la silueta del corazón, en cambio acá ya se ve una neumonia mucho más clara. Así que ojo con esas zonas, periliares, retrocardíacas y retrodiafragmáticas. Estos son exámenes que hay que pedirlo en general, si uno tiene dudas, que pudiera estar cursando una etiología bacteriana. En el hemograma uno lo que más debe mirar es la neucocitosis y si hay aumentos de neutrófilos que van a orientar hacia una etiología bacteriana. Y la proteína se reactiva generalmente sobre 90. Esto a veces cambia la concentración que se expresa y hay unos que hablan de 9. Pero 90 milígramos por litro sobre eso es probable que se trate de una neumonia bacteriana. Y este examen que se está pidiendo más últimamente en algunos servicios de urgencia, y posiblemente ustedes han escuchado que hay la procalcitonina, que es una prohormona que no reemplaza la PCR, pero sí se tiende a alterar más frecuentemente. En general se altera las 2 o 3 horas, en cambio la PCR es mucho más tardía. Y un nivel de procalcitonina bajo 0,25 nanogramos por ml en general va a descartar una neumonia. Y al revés, sobre 1 es posible que estemos ante una neumonia bacteriana. Los estudios etiológicos virales que tienden a pedirse bastante, pero son útiles si uno tiene una duda y le voy a pedir un examen etiológico viral y mi duda es si sale positivo lo voy a dejar sin antibiótico, ahí vale la pena pedirlo. Pero si yo tengo mis dudas o ya tengo decidido por otros exámenes que voy a dejar antibiótico o que no voy a dejar porque no necesita el niño, en general el estudio etiológico viral va a ser solo para saber, pero no va a cambiar la conducta. Sí, si yo voy a hospitalizar un niño, debería pedirlo sobre todo en hospitales donde los niños quedan en salas y uno permite hacer un aislamiento en corte. Lo mismo que el pedir influenza A, que ayuda porque ahí uno podría decidir de acuerdo a cómo está el niño, el uso o el momento de la evolución, si usar o no usar o si está a vivir. El tratamiento ambulatorio en los cuadros virales principalmente es de soporte. Uno debe ser muy claro en explicarle a los padres qué cosas deben vigilar como complicación o progresión de este cuadro de neumonía, especialmente la aparición de polimia, de retracción, de dificultad respiratoria o la aparición de fiebre alta en un niño que ya estaba evolucionando bien. Eso es muy importante que si lo voy a tratar apuratoriamente y que los padres lo tengan bien claro en qué casos deberían consultar de nuevo. Y si yo tengo dudas que van a tener, lo puedo citar a control en unas 24, 48 horas más. Si hay tecnología bronquial obstructiva, sobre todo en un niño que ya ha tenido más de un cuadro obstructivo, se puede usar beta-adrenérgicos como el sarbutamol. En caso de la bronquiolitis, la verdad que nada ha demostrado que sirve mucho. Y ahí uno podría no usar y claramente no usar corticoides. Es como el primer episodio de una infección por virus respiratorios incisionales. Si yo sospecho ya de cirugías bacterianas y sospecho que podría haber este cuadro febril y yo creo que hay un neumococos que está involucrado, el tratamiento es con amoxicilina y aquí les va a llamar la atención, posiblemente los que han visto incluso clases que yo hice de neumonia hace unos años atrás, que la dosis de amoxicilina ahora en la Sociedad Chilena de Infectología sugiere una dosis más baja. Por dos razones. Porque los neumococos son extraordinariamente sensibles a la amoxicilina y porque la amoxicilina alcanza una buena concentración a nivel de tejido pulmonar. Así que ellos han recomendado que esta dosis, incluso que se puede usar cada 12 horas, se podría usar para tratar de una neumonia. Y esta está en las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Infectología del año 2019 y no la han variado. Y en el caso de una sospecha de micoplasma y generalmente uno prefiere usar acitromicina 10 milímetros por kilo con un máximo de 500 milímetros por cinco días, que es una dosis única y con eso basta para tratar la neumonia por micoplasma. En los cuadros virales como le digo en tratamientos de soporte y de observación del compromiso funcional respiratorio. Ya, si yo requiero generalmente, si voy a hospitalizar a un niño es porque este niño requiere al menos oxigenoterapia. Entonces, usaré la oxigenoterapia que sea necesaria para que el niño sature bien, podré indicar hidratación parenteral si fuera necesario y si yo sospecho, ya que se trata de un antibiótico, digamos, de un hemococo, el antibiótico usado generalmente es la penicilina sódica endovenosa, que es 100.000 unidades fraccionadas esta vez cada seis horas y en lo más pequeño uno podría decidir usar ampicilina 100 milímetros por kilo por día fraccionada cada seis horas. En general, esto es lo que recomienda la Sociedad Chilena de Infectología y el micoplasma no cambia. Si yo sospechara que hay una complicación que este niño está tomando antibiótico, en general el uso de otro antibiótico sería bueno discutirlo con un infectólogo o con algún otro especialista ya el uso de cefalosporina de tercera generación en pacientes hospitalizados o otros antibióticos, en general, es bueno recomendarlo con un experto en enfermedades infecciosas. Y siempre, en una terapia, yo debo evaluar la respuesta a las 48 horas porque debería esperar que ahí la evolución sea satisfactorio. Uno, dos palabras sobre la aparición de derrame pleural, que es una complicación generalmente de la neumonía neumuncósica, que es la que tiende a producir un derrame pleural y que podría estar produciendo un empiema. En general, tenemos dos tipos de derrame, ¿no es cierto? El derrame pequeño, de menos de 10 milímetros en la radiografía y que es con líquido claro y con un pH sobre 7,2. Generalmente, este derrame se trata con solo mantener tratamiento antibiótico. Ahora, siempre, yo diría que si hay derrame pleural sería conveniente hospitalizarlo. Ahora, si es un abundante líquido, digamos, un derrame pleural de una mayor magnitud, aunque tenga líquido claro, si tiene pH bajo 7, tiene un de cirugina láctica muy elevada, una glucosa menor de 40 milímetros por decilitro, ya generalmente se recomienda el drenaje y aquí es en qué momento que yo pillo el derrame pleural es cuando la decisión de cómo lo voy a drenar, ¿no es cierto? Y uno, generalmente ya en un drenaje hoy que ya hay más disponibilidad de examen, una ecografía me podría ayudar. Si un drenaje, un líquido libre que no hay tabique, en general se recomienda un drenaje pleural simple, pero si hay tabique y ya se ve como más organizado, ahí sí claramente es como para llamar al cirujano y hacer un drenaje por videotoracostomía y generalmente ahí se podría ya disponer para que en Chile estar usando fibrinolíticos. Igual que si bien en pie, aunque no esté tabicado, si yo lo voy a drenar también, el uso de fibrinolíticos podría ser necesario y así evitar que me aparezca tabique y me dame mi drenaje. Pero esto ya son de discusión generalmente con el especialista o con alguien al menos con un pediatra de más experiencia. En resumen, ¿no es cierto? Cuando se enfrenta a un niño con un compromiso funcional respiratorio, piensen en el diagnóstico de neumonia. Una vez que tiene el diagnóstico, defina si este niño va a requerir hospitalización o no va a requerir hospitalización y de acuerdo a la clínica, trate de acuerdo a la teología que pueda demostrar o la más probable de sospecha. Siempre esté atento a la sospecha de las complicaciones y piense en el derrame pleural y si un derrame de más de milímetros funcionele porque ese líquido le va a ofrecer mucha información que le va a permitir hacer una mejor terapia a posterior. Eso, espero que les sea útil y muchas gracias.